Veamos ahora la quinta y última parte de la unidad de flor, como parte de la asignatura morfología de plantas vasculares. Aquí nos vamos a enfocar a completar la estructura de la flor, es decir, ver la relación entre el ovario y las restantes piezas florales, y analizar las variaciones de los óvulos. Los óvulos, también llamados primordios seminales, porque en su interior se encuentra la gameta femenina, que luego de la fecundación desarrollará las semillas. Es decir, dentro del ovario tenemos los óvulos y ese ovario se transformará en el fruto que tendrá las semillas en su interior. ¿Cómo está formado un óvulo? A diferencia, y para no confundir con el concepto de un óvulo en el ser humano, el óvulo en las plantas es una estructura multicelular que tiene un cuerpo denominado nucela unido a un funículo a la región del ovario donde está soldado, que se llama placenta. Dentro, esta nucela está cubierta por uno o dos tegumentos. Dejan una abertura que se llama micrópila. Una región externa usualmente recibe el nombre de calasa y se encuentra opuesta a donde está soldado. Es decir, en la mayoría de los óvulos hay un solo as vascular que entra por el funículo, recorre esta región que se llama rafe y llega hasta la calasa. Pero esto es si estamos viendo los óvulos desde afuera. Aquí vemos un óvulo con su forma típica insertado en la zona de la placenta donde se ve el funículo, se continúa lateralmente en una rafe y llega a la calasa. Por este lugar ingresa el as vascular. Todo el cuerpo del óvulo se llama nucela donde se encuentra la gameta femenina. Esto está cubierto por uno y dos tegumentos que dejan un orificio o entrada que es la micrópila. Aquí se ve que en este carpelo hay un solo lóculo en el cual está pendiendo este óvulo. Ahora, analizando la variante que puede existir entre el funículo, la calasa y la micrópila se encuentran tres tipos de óvulo. Este es el más común y recibe el nombre de anátropo y normalmente el funículo se encuentra muy cercano a la micrópila. Pero hay tres formas. Este anátropo es el más común en donde hay una inversión de 180 grados entre la nucela y el funículo. Si el óvulo es recto, es decir, funículo y calasa están muy cerca y la micrópila se encuentra del lado opuesto, el óvulo recibe el nombre de ortótropo. Por otro lado, si la curvatura es gradual y la nucela está inclusive doblada o curvada, el óvulo se llama campilótropo. En los tres casos, en el interior de la nucela, se va a desarrollar una estructura formada por siete células que se llama saco embrionario. Una de estas células se llama ovocélula y es la gameta. Esto será objeto de una clase más adelante. Comparemos ahora los tegumentos. En las gimnospermas, estas especies son unitécnicas, es decir, hay un solo tegumento que rodea a la nucela. Sin embargo, las angiospermas, entre el 75 y el 80% de las especies, tienen dos tegumentos. Un tegumento externo y uno interno. Vamos ahora a la forma del receptáculo y cómo se organizan las distintas piezas en la flor. Puede ser que el receptáculo sea este brachiblasto muy cortito y plano en el que se insertan todas las piezas. Aquí vemos un corte longitudinal donde está el cáliz, la corola, el androceo y el gineseo. También puede ser que el receptáculo sea cónico o más o menos globoso, como en el caso de la magnolia o la frutilla. Ahora, dependiendo de la posición del ovario en relación a las restantes piezas, tenemos tres variantes. Si el ovario, el gineseo, perdón, representado aquí con color rojo, tiene el ovario arriba del receptáculo y por ende arriba de la inserción de los otros verticilos, el ovario se llama súpero. Lo contrario es que en el gineseo el ovario esté inmerso en una forma acopada y las restantes piezas, cáliz, corola y androceo, parecen surgir por arriba del nivel del ovario. En este caso, este recibe el nombre de ínfero. Ovario súpero, arriba de las demás piezas, ovario ínfero, por debajo de las restantes piezas. Pero, ¿qué nombre recibe la flor en cada uno de estos casos? Si la flor tiene ovario súpero, la flor será hipogina. Hipo significa debajo de. En tanto que si el ovario es ínfero, la flor es epigina, porque las restantes piezas surgen desde arriba del ovario. Hipo significa debajo y epi significa sobre. Ejemplos de flores hipóginas, veamos algunos. Aquí tenemos una donde se ve claramente el ovario arriba de la inserción de. En esta fotografía se ve la corola y el androceo. También puede suceder que el ovario es súpero. Sin embargo, el receptáculo de la flor tiene la forma de una copa. En este caso, se habla de una flor perígina. Si esta copa no está soldada, pegada al ovario. Ahora, esta estructura externa, este receptáculo acopado, en realidad, de acuerdo a la terminología más detallada, es un hipanto. Y puede tener dos orígenes. En el caso que esta copita que vemos aquí, de color verde, esté formada por las piezas del cáliz, la corola y los filamentos estaminales, es decir, las bases de estas piezas, este hipanto recibe el nombre de apendicular. Es decir, está formado por la soldadura de estos apéndices. Por otro lado, si este hipanto está formado por la base acopada del receptáculo, se llamará hipanto receptacular. La única forma de identificar ciertamente cómo es este hipanto es realizar un estudio histológico haciendo sucesivos cortes transversales y viendo cómo es el recorrido de los asesillos de conducción. Es decir, es un minucioso trabajo de investigación. Es por eso que en la mayoría de las descripciones se lo llama simplemente hipanto o tubo floral. Ahora, si ese tubo floral acopado está soldado al ovario, puede estar soldado como en esta flor solo hasta la mitad del ovario y en ese caso la flor se llama semi-epígina y el ovario es semi-infero, es decir, la mitad está embebido y la mitad se encuentra por fuera. Dijimos que una flor, cuando empezamos esta teoría, era un brachiblasto con entrenudos ausentes, pero existen algunas flores que algunos de los entrenudos se han desarrollado. ¿Cuáles serían los nudos para recordar? El primer nudo corresponde al cáliz, el segundo a la corola, el tercero al androceo y el cuarto al gineseo. Un ejemplo de una flor con un entrenudo alargado es el emburucuyá o pasiflora caerulea. Aquí, el entrenudo que está entre la corona que tiene esta flor y el androceo está levantado, es decir, a esta prolongación se lo llama androginóforo, porque eleva tanto al androceo como al gineseo de la flor. Una vez que completamos las descripciones de todas las piezas, podremos verlas de frente y cómo se organizan, es decir, cómo serían las filotaxis de la flor, pero esto es mucho más sencillo. Puede ser que todas las piezas se dispongan en una espiral homóloga a la de la espira generatriz. En ese caso, la flor simplemente recibe el nombre de espiralada. Será verticilada si las piezas se ubican en verticilos, que es lo más común. ¿Cuántas piezas tiene un cada verticilo? Puede ser tres o múltiplos de tres, es decir, tendré tres sépalos, tres pétalos, o en esta flor, que es una monocotiledonia, tendré dos verticilos de tres tépalos, ya que es un perigonio corolino. El número tres o su múltiplo es típico de las monocotiledonias. El número cuatro serán flores tetrámeras y pentámeras y son cinco, típico de las flores de la seudicotiledonia. Siempre mirando la flor desde arriba, también es evidente la presencia de simetría, es decir, líneas imaginarias que dividen a las flores en dos mitades iguales. Puede haber varios planos de simetría y las flores se llamarán actinomorfas, haciendo alusión a la forma de estrella que tienen dibujar estos planos. Si tienen un solo plano de simetría, la flor se llama cigomorfa y es típica de las flores papillonadas como la del ceibo. También son flores cigomorfas muchas de las orquídeas, es decir, hay una sola línea imaginaria que separa dos mitades en forma de espejo. Finalmente tenemos flores asimétricas, es decir, donde sus piezas estando en verticilos no tienen una organización que divida en dos partes iguales. Con esto completamos la teoría de flor. Recuerden que tienen cinco videos para analizar este tema y pueden ingresar al sitio web para ver los textos explicativos. Hasta la próxima teoría. Gracias. Gracias.